Ya ha arrancado la temporada 2024 de ciclismo y una vez más los jóvenes vienen apretando, como es el caso, por ejemplo, de Del Toro, que estuvo desatado en el pasado Tour Down Under en Australia. Por lo tanto, lo que haremos en el vídeo de hoy es hablar de cinco ciclistas que pueden salirse este 2024. Vamos allá, chavales, a nombrar estos cinco nombres. Yo soy Marc Figueras y esto es El Señor Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues como es habitual ya aquí en el canal de El Señor Ciclista, cada año lanzo un vídeo llamado Los cinco jóvenes ciclistas a seguir para la temporada. En este caso, para la temporada 2024. El año pasado, hace dos años, lanzamos este vídeo con cinco nombres que algunos de los ciclistas, pues, acabaron haciendo grandes temporadas y explotando, así que bien por mí en algunos nombres, otros, pues, me equivoqué. Y este año, un poco de lo mismo. Vamos a lanzar el nombre de cinco corredores que seguramente muchos de ellos no los conocéis, porque son la mayoría ciclistas que llevan un año como profesionales. Algunos otros debutan esta temporada como corredores profesionales, por lo tanto, es normal que mucha gente, pues, no conozca a estos ciclistas. Por esto, hacemos el vídeo de hoy. Y la clave sería que algunos de los nombres que no conocéis, pues, les sigaséis la pista para lo que resta de temporada, porque realmente hay mucho talento en estos nombres que vamos a comentar ahora, ¿eh? Quiero que en los comentarios me dejéis el nombre de, para vosotros, qué ciclistas jóvenes lo pueden bordar este 2024. Tengo mucha curiosidad por leer los nombres, porque yo he puesto cinco ciclistas, pero hay muchísimos jóvenes corredores que pueden bordarlo este año. Yo voy a poner aquí mi apuesta, me voy a mojar con estos cinco nombres, pero eso sí, el requisito es que deben ser jóvenes, y algunos os podéis preguntar, ¿y qué es ser exactamente joven? Marc, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 25 años. ¿Un corredor de 25 años podría entrar en esta lista? Bueno, yo me siento joven, me considero joven, pero no lo suficiente si fuese ciclista para entrar en este ranking, porque todos los corredores que he puesto, los cinco, son ciclistas que tienen entre 20 y 21 años, nacidos entre 2002 y 2003. No sé si hay alguno de 2004, por lo tanto, gente muy, pero que muy joven. Así que, ya sabéis, si ponéis el nombre de algún corredor joven a seguir la pista, debe ser más o menos, más o menos, que pivote en este círculo de edad que estamos comentando. Antes de empezar con el primer nombre, pediros, chavales, que si queréis apoyar mi contenido, pues, reventad el botón de me gusta, no cuesta absolutamente nada, y realmente marca la diferencia, y si también os queréis suscribir al canal, pues, bueno, no os voy a obligar a que lo hagáis, pero os invito, ¿eh? Os sugiero que lo hagáis si os apetece. El primer nombre es obvio, tenemos que hablar de este, y va a decir señor, pero es que no es un señor, es un chaval, es un adolescente prácticamente, y es el mexicano Isaac del Toro. Lo siento si hay algún mexicano aquí, esta es mi imitación del acento mexicano, que es extremadamente interesante y súper sonoro. No voy a seguir haciéndolo, porque soy muy malo haciendo acentos, por lo tanto, esto ha sido hasta el momento, no, hasta aquí, mi imitación de un poquito del acento mexicano tan bonito. Un del Toro, que llegaba ya con la etiqueta de ser uno de los ciclistas más importantes del pelotón sub-23 al pelotón internacional, porque ganó el año pasado el Tour del Porvenir, que es, siempre lo digo, el mini-tour de Francia para ciclistas jóvenes. Y no solamente ganó el Tour del Porvenir, que solamente con ganar esta carrera, ya te conviertes en un ciclista señalado cada el futuro, porque siempre ganan grandes corredores, tú del Porvenir, el último ganador fue Isaac del Toro, por eso todas las medidas están puestas en él, pero hace un par de años ganó Tobías Fos, que, fijaos, al cabo de los años fue campeón del mundo de contrarreloj, lo ha ganado Pogacar hace unos cuantos años, también lo ganó Superman López, creo que también lo ganó Egan Bernal, es decir, corredorazos los que ganan siempre el Tour del Porvenir, que acaban convirtiéndose, todos ellos, en el día de mañana, en leyendas, en corredorazos en el pelotón internacional, por lo tanto, pues del Toro gana el Tour del Porvenir el año pasado, y por supuesto es uno de los ciclistas más marcados, y con más expectativas del pelotón actualmente, a pesar de sus 20 años. Un ciclista que, os digo, no solamente ganó el Tour del Porvenir el año pasado, que ya es una gesta increíble, sino que además fue el primer ciclista de la historia en ganar el Tour del Porvenir y ganar, atención, ¿eh?, al dato, cada una de las clasificaciones de la carrera, o sea, ganó el maillot amarillo del Tour del Porvenir, la general, y después ganó la montaña, ganó los sprints, y ganó todas las clasificaciones que habían, es como si el ganador del Tour de Francia gana el maillot amarillo, y además el maillot de topos, el maillot blanco, el maillot verde de los sprints, es decir, arrasó en todos los campos Isaac del Toro ganando además la etapa reina. Por lo tanto, por lo que he visto un poquito, en Australia es un ciclista que tiene percha de escalador, es altito, más de metro ochenta, debe medir un ochenta y cinco, así, tiene mucha percha, es muy alto, pero es fino, y da la sensación que puede ser un gran escalador, pero, aunque su fisiología sea de escalador, como vimos en Australia, es rapidillo, y ganar la clasificación de puntos del porvenir, pues muestra que es un corredor que no solamente sube bien, sino que es un ciclista que da la sensación que es muy completo, que sube, tiene el cuerpo perfecto para escalar súper bien, pero además, lo raro es que con este cuerpo tan fino y tan explicado que tiene, pues sea tan rápido. Es un ciclista que escala bien, que tiene potencial en los sprints, porque es rápido y esto siempre es interesante, y además es un ciclista que tácticamente he visto poco de él, es decir, lleva una semana como profesional, pero la pequeña muestra que he visto de momento, pues da la sensación que es muy completo y tácticamente muy, muy pícaro, y bueno, por lo tanto, Isaac del Toro, el ciclista del UAE, uno de los corredores que si no tenéis apuntado, pues fijaos en él, porque lo hará muy, muy bien esta temporada ya, pero sobre todo en los próximos años, nos hemos alargado un poquito más con el mexicano, porque al final es un ciclista de habla española, que el público hispano hablante está muy interesado en él, ahora vamos a hablar de los cuatro nombres restantes, tranquilos, no me voy a pasar, no sé, que he estado tres o cuatro minutos hablando del Toro, seguro, es lo mínimo que se merece el mexicano, segundo nombre a tener muy en cuenta, no es un ciclista neoprofesional, o sea, ya llevo una temporada como ciclista pro, que esto parece ya que llevo una eternidad, pero me acuerdo que antes, cuando lanzaba estos vídeos hace tres o cuatro temporadas, hablaba de, este ciclista joven tiene muy buena pinta, porque a pesar de que tan solo lleve tres temporadas como profesional, se le ven maneras, parece que tiene mucha madera, nada, Max Paul, le os digo, lleva un año como ciclista profesional, debutó el año pasado en 2023, y esa fue su primera campaña como pro, este 2024 será su segunda temporada entera, como ciclista profesional, pero, es que es muy joven, tiene 20 años, la misma edad que del Toro, nacido en 2003, y ya, en su primera temporada como ciclista profesional, en su primer año, con 19 años que tenía, fue cuarto en la clasificación general del Tour de Romandía, una de las carreras de una semana más duras y prestigiosas, del calendario internacional, también fue cuarto en la general, del Tour de Hungría, y séptimo en la general del Tour de Noruega, es decir, vale, no ganó el Tour de Francia, ni la Vuelta a España, pero, un ciclista de 19 años, que debutaba como ciclista profesional, se le dieron muchas maneras, y quien siguiese la pasada Vuelta a España, donde, la corrió, es decir, era su primer año como ciclista profesional, y ya, corrió una gran vuelta, como fue la, la ronda española, pues, no ganó ninguna etapa, no hizo top 10 en la general, vale, pero, se metió en algunas fugas, y, se le dieron maneras, eh, en la subida a Linares, creo que fue, en la escapada de Remco, vimos a un Max Pool, peleándole, de tú a tú, la victoria de etapa a Remco, en un puerto duro, al final, pues, explotó, y no pudo seguir, vale, a Remco, en su primer año como profesional, pero es un ciclista, el británico, que, tiene una pinta increíble, para, para ser uno de los, mejores escaladores del mundo, en su vida, está en el equipo DSM, viene del equipo, eh, de desarrollo, el DSM, que están haciendo las cosas muy bien, el equipo DSM, eh, tiene una plantilla joven increíble, porque, básicamente, tienen, si no el mejor, uno de los mejores equipos, de desarrollo, sub, sub 23, y es un ciclista que, tiempo al tiempo, veremos, es muy joven, pero tiene, una pinta, de que en uno o dos años, eh, va a venir Visma Elisabai, que van a ficharle, y va a ser un corredor, con mucho peso en el equipo neerlandés, de la, es que tiene una pinta, que Max Pula acabará, en Visma Elisabai, que, bueno, esto habla de, este, esta es mi, mi sensación, esto es lo que, mi percepción, eh, vamos a ver si esto pasa o no, pero de momento, su segundo año como profesional, y para mí, que este año, sí que puede ya empezar, a levantar los brazos, en carreras realmente importantes, este escalador, de 20 años. Saltemos, al tercer nombre de la lista, que es Thibonís, otro ciclista, que tampoco debuta, como ciclista profesional este año, lleva ya dos temporadas, como ciclista profesional, pero es que es muy joven, tiene 21 años, nacido en 2002, Thibonís, que por ejemplo, el otro día, en el ciclocross, de Benidorm, el que ganó, Wout Van Aert, sin asiento, sin sillín, que se le, se le rompió, en la última vuelta, y tuvo que cruzar la meta, básicamente, levantado, porque no se podía apoyar en el, sí, porque no había, se lo cargó, pues fue tercero, en ese ciclocross, Thibonís, el ciclista del Trek, Segafredo, es hijo, de Sven Nís, o sea, el apellido pesa, Sven Nís, para quien no lo sepa, es una de las mejores, una de las leyendas, más, más grandes, de la historia, del ciclocross, fue dos o tres veces, campeón del mundo, tiene como 10 medallas, en mundiales, del ciclocross, su padre, es una leyenda, del mundo del ciclocross, y Thibonís, pues es como, un ciclista, que alterna, el ciclocross, y el ciclismo de carretera, en el equipo Trek, a mí, un poco la sensación, que me da, es que es una, para decirlo de alguna manera, para que quien no lo conozca, tenga una referencia, de como Thibonís, una especie de, Tom Pitcock, a la belga, este Thibonís, para mí, un ciclista, que todavía tiene mucho que hacer, en el mundo del ciclismo de carretera, es muy joven, pero, para mí, que tiene potencial, para subir bien, y sobre todo, en clásicas, estíbulo, ardenas, hacerlo muy bien, un corredor, que para mí, puede ser, uno de los punchers, es referencia, en el pelotón, en los próximos años, es decir, vamos a ver cuál es su techo, porque es muy joven, pinta muy bien, pero, esto nadie, absolutamente nadie sabe, hasta dónde puede llegar, Thibonís, pero, por quién es, hijo de, una leyenda del ciclocross, por, las sensaciones que da, en ciclocross, y después también, en algunas pruebas, de ciclismo de carretera, parece que, puede seguir progresando, en los próximos años, y hacerlo muy, muy bien, el verdad, por lo tanto, si no lo conocíais, Thibonís, uno de los jóvenes, que para mí, este año, puede empezar ya, a explotar, a mostrarse más, en las carreras, más importantes, saltemos, al cuarto nombre, y vamos a volver a hablar, de un ciclista, británico, para ser más concretos, escocés, como es, y aquí, no sé si hago trampas o no, pero, puse, a este ciclista, en la lista, de los cinco jóvenes talentos, a seguir, la temporada pasada, ¿por qué lo vuelvo a poner, este año? porque, la temporada, de Oscar Only, que es este ciclista, en 2023, no fue, la mejor, o sea, puse el año pasado, a nombres como, Jonathan Milan, ahí me salió bien, el pronóstico, acabo siendo, una de las ciclistas, sensación de la temporada, pero, el caso de Oscar Only, pues, fue de los cinco ciclistas, de los que brilló menos, bueno, al final, Oscar Only, esta será su segunda temporada, como ciclista profesional, no todo el mundo, es Pogacar, que debuta en el Tour de Francia, y lo gana, en su primera temporada, gana tres etapas, en la Vuelta a España, y hace podio, es imposible ser Pogacar, para todo el mundo, pero, es un ciclista, que creo, que esta primera temporada, le ha servido, para coger experiencia, al final, es un ciclista, de 21 años, nacido en 2002, el británico, del DSM, también, como os digo, tiene un equipo, súper competitivo, en cuanto a gente joven, la escuadra alemana, del DSM, y, lo que me gusta, de este ciclista, es que, por ejemplo, el otro día, lo vimos ganando ya, este año, para mí, que se va a empoderar, un poquito más, se ganó, la etapa reina, del Tour de Outlander, ganando en, en Walonga Hill, batiendo del Toro, a Simon Yage, este año, me da la sensación, que, le va a coger, un poquito, el truquillo, ya, la categoría, profesional, al final, saltaba, del equipo, de desarrollo, el DSM, Oscar Only, el año pasado, para mí, que le sirvió, esta primera temporada, para adaptarse, al final, es normal, que, que, tomes un poco de tiempo, para adaptarte a la categoría, es un salto, bastante extremo, pasar de, de un equipo de desarrollo, al equipo profesional, pero, creo que es un ciclista, que, hay corredor, para, para rato, con, con Oscar Only, y, creo que es un ciclista, que este año, va a empezar ya, a hacer más puestos importantes, contra los mejores ciclistas, del mundo, Oscar Only, para mí, con mucho talento, el británico, y saltemos, al quinto ciclista, que es, digamoslo de alguna manera, mi triple personal, el quinto ciclista, es el norteamericano, Luke Lamperty, y este es triple, porque, pasa, del, Trinity, equipo, que es un, un continental, de la categoría, sub 23, digamos, al profesionalismo, es el, el, de los únicos tres, bueno, contando del toro, pero es que del toro, es una bestia humana, ese, este hombre, viene de otro planeta, pero, es el ciclista, que esta categoría, este año, pues va a hacer un salto de categoría importante, y vamos a ver cómo se adapta, pero, ni más ni menos, que ficha para, por el equipo, Quick Step, con, con Patrick Lefebvre, ese, va, en el equipo de Remco Evenepoel, tiene 21 años, este joven ciclista, norteamericano, y por qué pongo, a Luke Lamperty, que seguramente, mucha gente, no lo conoce, porque es un ciclista que, palabras de Lefebvre, es uno de los mejores ciclistas sub-23 del mundo, y será, en el futuro, un gran corredor para clásicas, estamos hablando, de un classicómano, con Luke Lamperty, que me hace gracia, que se llame, Luke Lamperty, y corra, en el equipo Quick Step, porque ahí va a tener un compañero de equipo, vale, que no es americano, pero es belga, y se llama Yves Lampard, y le llaman Lamperty, así que a Lamperty, Lamperty, Lampard, es parecido, más de una vez, cuando llamen a Lampard, o a Lampard, por el pinganillo, quizás se confundan, porque es interesante, que uno sea americano, y el otro sea belga, de países diferentes, pero parecidos, los apellidos, pero bueno, fuera bromas, un ciclista que se hizo bastante conocido, en 2021, cuando tenía 19 años, y ganó el US Criterium, de Estados Unidos, cuando él era sub-23, y en esta prueba corrían, pues ciclistas profesionales, y se los petó, absolutamente a todos, en el sprint Luke Lamperty, un ciclista que creo, que encajando en el Quick Step, de Patrick Lefebvre, puede ser el equipo perfecto, para que, bueno, de un paso este año de calidad, y aunque cambie de categoría, pues empiece a hacer grandes cosas, no os digo que este año gane, el Tour de Flandes, ni yo que sé, la Paris-Roubaix, no, estamos hablando que, es un ciclista joven, que este año, a pesar de que debute, en el World Tour, pues puede empezar ya, a hacer cositas, y a ser uno de los ciclistas, revelación, de la temporada, bueno, lo que voy a hacer ahora, es subir el vídeo, y empezar a leer, vuestros comentarios, a ver, cuáles son vuestros nombres, hay otros ciclistas, a comentar, para este 2024, seguro que hay otros nombres, que no he dicho, porque al final, no caben todos, en este, no top 5, pero en esta, en esta lista, de 5 jóvenes perlas, que algunos de vosotros, pues vais, a complementar, mi lista, en los comentarios, y os quiero leer, bueno, reventad el botón de me gusta, si os ha gustado el vídeo, suscribíos, si queréis estar al día, de todo mi contenido, y por supuesto, nos vemos, en los próximos vídeos, chao ragazzi.